Estamos con Pedro Nel Camargo, presidente del Polo Democrático en Santander, que nos va a hablar sobre la posición de este partido frente a una posible resistencia civil en contra del proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana. El Polo Democrático Alternativo ha definido claramente su posición sobre el proceso de paz. El Polo Democrático apoya y respalda los diálogos de La Habana conducentes a establecer un acuerdo que permita que Colombia supere estos 50 años ya muy largos de violencia política y que parecen estar encaminados a resolverse de manera pronta. Al parecer mayoritariamente el país está por el proceso de paz, ¿cierto? Aspiramos a que cada día haya más consensos. Lo que ha expresado el Polo Democrático es su voluntad de trabajar a favor de un gran acuerdo nacional en torno a un asunto que debe ser prioritario para los colombianos y queremos empezar a resolver nuestras diferencias y nuestros grandes conflictos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!